Me tienes enfermo sin medicación Casi que no duermo se me baja la presión Necesito un gramo más de tu atención La droga que hace funcionar mi corazón Y antes de que se haga tarde Baby déjame curarte Sé que me dices que no, no, no Siempre tratas de negar que Yo soy la cura De tu males soy la cura Y aunque te me hagas la dura En la noche sé que piensas en mí Yo soy la cura De tu males soy la cura Y aunque te me hagas la dura En la noche sé que piensas en mí Mi medicina, mami, son tus besos Yo me rehabilito si tú me des eso Que me pones loco, me lo da en exceso Por esa cintura que yo caigo preso Solo tú y yo hasta el amanecer En la cama los dos vamos a darnos placer No importa el reloj, no tengo na' que hacer Sé muy bien que tú te mueres por tenerme Por tenerme Y antes de que se haga tarde Baby déjame curarte Sé que me dices que no, no, no Siempre tratas de negar que Yo soy la cura De tu males soy la cura Y aunque te me hagas la dura En la noche sé que piensas en mí En la noche sé que piensas en mí Yo soy la cura De tu males soy la cura Y aunque te me hagas la dura En la noche sé que piensas en mí En la noche sé que piensas en mí Es Tania